¿De dónde vienen los payasos, el clon? Yo creo que viene del inicio de los tiempos, ¿no? Yo creo que han viajado juntos la comedia y la tragedia. El hombre es parte cómica y parte trágica. Los griegos hacían los sátiros al final de las tragedias para que la gente se fuera con otro sabor de boca, con la sonrisa, con una reflexión, pero como mucho más dulce. Luego, al pasar el tiempo, la comedia, que tiene muchos títulos, hay un momento en la época medieval que aparece después de la época medieval que aparece la comedia del arte, ¿no? Hacia el 1500 aparecen los primeros personajes, el Gianni, la bailarina, luego aparece Pantalón, Arlequino, ¿no? Unos personajes arquetipos, personajes que representan momentos del hombre por edades, el viejo, el avaro, el doctore, el notario, el abogado. La lógica evolución de estos personajes es lo que ahora llamaríamos payaso. Os diré que nació por un cartel de circo. Y el cara blanca se llamaba Fanny. Suponía que eran personas muy amables los payasos. Y ahí descubrí que lo que me hacía, lo que me gustaba era hacer reír a la gente. Aparte de eso, pues yo me metí a este oficio por una cosa de contracultura. Y no solo de libertad, pero algo imposible, un sueño, el sueño del parraíso en la tierra. Y yo no estoy muy lejos de un payaso en mi vida cotidiana, ¿no? Y al final decidí que solo quería hacer de payaso y no quería hacer nada más en la vida. Y empecé a soñar en payasos, empecé a pretender serlo algún día. He tenido otro oficio, estuve mucho tiempo trabajando de evanista, de carpintero, pero el payaso por encima de todo. Payaso, es decir, soy payaso de amor. Pues payaso, payaso, yo no es que quisiera ser payaso. Yo soñaba con ser un famoso músico, ser un acróbata que también, ser un malabarista, yo no entrenaba. Lo que fuera, pero algo, ¿no? Y la gente insistía en payaso, payaso. Pues más que nada payaso, por eliminación. Yo fui payaso por eliminación. Son estos personajes que están más allá de la realidad, que se travestían, que utilizan elementos de transformación, las narices, las máscaras, utilizan sombreros, son estrofalarios, no dicen la realidad. Mezclan la sonrisa, lo naif, lo muy tierno, lo muy bruto, lo muy bestia. Yo diría que son los personajes que nos ayudan a descubrirnos a nosotros mismos. Van al otro extremo, allí donde nosotros no podemos llegar, allí donde la razón tiene un final. Eso, normalmente, los payaso es una fórmula. Es el loyal ha caído en una broma del blanco y si la quiere hacer al Augusto, que a su vez se intentará hacersela contra Augusto, que a su vez acabará haciéndosela al blanco. La fórmula continuará vigente siempre, porque es una fórmula de hace siglos, que continúa vigente ahora, y que si intentamos recuperarla y respetarla y tal, los payasos tienen vida para los siglos de los híbridos. Amén. Y que hay el blanco, que es el que se llama Clown, que es el payaso que tiene la razón, sería el maestro, el padre, el tutor. Y está el Augusto, el de cara pintada, la nariz roja, con un sombrero con flores. Y este es el Augusto, es el pupilo, el que tiene que aprender, el que está por descubrir. Lo espero con impaciencia. Bueno, yo soy el clown, el blanco, también conocido popularmente por el blanco. Las características del personaje son un poco cínico. Algunos le llaman el listo, yo en definitiva le llamaría el bromista, porque es el que empieza generalmente todas las bromas para que a la larga acaben todos cayendo en esa broma. Mi personaje es el Augusto, al que todo el mundo reconoce por el tonto. A eso es el loco, es el fool de la comedia, es el payaso por excelencia. No tienes abuela, ¿no? No tienes abuela, porque gracias a ti me has hecho odiar, aburrir, odiar y odiar el oficio de payaso de tu vida. Gracias, 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 gracias. De nada, de nada, de nada, de nada y de nada. Bueno, mi tipo de personaje es un poco el contrapunto al payaso tradicional, ¿no? Es el monsieur Loayal, es el regidor de pista, el empresario, el director del espectáculo, el director del circo, que da clase, que da distinción a los que estamos acostumbrados en la figura típica del payaso, del Augusto, del contragusto, del mismo blanco, ¿no? Pues yo interpreto al contragusto, el contragusto es el payaso más introvertido, poético, el que se deja embaucar por el resto de payasos, el que quizás es el más habilidoso y el más gestual, toca muchos instrumentos de música. Y hay infinidad de payasos, hay infinidad de fórmulas, de conceptos, de contenidos, de tramas. Esto es el payaso. La desventaja o las ventajas que tenemos con los actores es que un actor se tiene que anular a sí mismo para representar un papel y poderlo absorber como más mejor. El payaso no, el payaso es una... lo que tiene que hacer es hacer sentir sus sensaciones al público. Para mí el payaso natural es el niño desde que tiene capacidad de moverse hasta que sale a decir mentiras. Pienso que mi personaje pues no crece y en cambio yo envejezco. Hay momentos de soledad, pero bueno, yo creo que la soledad está en todas partes, ¿no? No es exclusiva del payaso, ni mucho menos. Lo que pasa es que el payaso tiene esta imagen que tiene que hacer reír, ¿no? Todos tenemos pues... entonces si está triste parece que hoy, hoy, hoy no. Pero bueno. Desde siempre el hombre ha intentado esconder su cara, ser otro. Es el carnaval, es la magia de la transformación, es el teatro. Ahora soy así y de golpe y porrazo... Yo creo que es que esto es la transformación. Y finalmente la extracción, la síntesis de las máscaras, se llegó un día a esto. Ay, 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 ay. No sé si ir por ahí o por aquí o por ahí. Bueno, dicen que es la máscara más pequeña del mundo. Yo digo que cuando me levanto llevo una todavía más pequeña, son las lecañas. Los payasos con la nariz roja, con la cara pintada, con los zapatones, fueron sorprendentes cuando han empezado. Alguien lo ha inventado esto y cuando el primer payaso salía en la pista con zapatones y la nariz roja era muy sorprendente. La gente seguramente pensaba que eran locos. Y ahora se ve como tradición. Que no tengo nariz rojo y que soy con un traje clásico de hombre de negocio o de político de hoy. Es que poniendo esto me pongo en el mismo espíritu que los payasos antes que se ponían con una caricatura de los hombres de negocios de su tiempo. A ver, o sea, lo que pasa es que hay un poco de confusión entre lo que son los humoristas, los cómicos y los payasos. Los humoristas y los cómicos suelen hacer más comicidad sobre las cosas cotidianas y reales, como es el sexo, la política, la historia, cosas precisas. En cambio el payaso lo que tiene que hacer es humor de conceptos y tiene un punto de poesía visual bastante importante dentro de su contenido. Yo pienso que es importante maquillarse para conservar este ritual ancestral de las pinturas como forma de generar cosas, como forma de generar energías. Pero también puede existir, y hay, tremendos payasos que no se maquillan. Lo que pasa, bueno, el mundo del escenario sin maquillaje pierde el plumo. La modernidad pasa más por el carácter de los personajes, por los gamberros o cupas, o ese criterio un poco al otro lado de la ley, que por la estética en sí, que la estética de todos los personajes es absolutamente clásica. En el tipo de payaso clásico del que yo hago, el maquillaje lo que hace es resaltar y ayudar en la expresividad, las cejas, los ojos, la boca, la nariz. Y los niños se han presumido que allí están los payasos, ¿no? Y dicen unos a otros, mira, ahí están los payasos que se están pintando. Y contestar otro más de una vez, por eso lo cuento como anécdota simpática, que se están pintando, pues entonces no son payasos, entonces son unos señores que se pintan, ¿no? Eso me ha llegado siempre al alma a mí. El payaso va unido al bufón. El bufón es este personaje que entretiene, que salta, que hace malabares, que empieza a construir historias, que hace música. Suenan las primeras notas. Creo que el payaso, tanto si es con la música, como si es con la acrobacia, si es con la magia, con técnica de mimo, con la técnica teatral, con la voz, etc., etc., como más preparado esté, mejor, ¿no? ¡Muy pocas veces alguien empezaba como payaso! No era la manera para llegar a ser payaso. Incluso en las grandes familias de payaso, el viejo payaso no pedía a sus hijos de hacer súbito el payaso. Pero antes y todo vas a aprender una técnica. Tú vas a hacer malabares, tú vas a hacer músico o vas a hacer acrobacia. Y cuando tú lo haces bien, puedes ridiculizarlo. Trabajan conjuntamente, por ejemplo, el número de acrobacia es un trabajo conjunto que intentan hacer ellos, aunque cada uno cae en su ridiculez propia, pero ellos, aunque se gasten bromas, no tienen por qué ser enemigos. Trabajan codo a codo y están en el mismo equipo y colaboran entre ellos. Entonces, ¡nombranqueles! ¡Gracias! 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 Bueno, hay mucha tradición de gente de circo que se han hecho payasos a la vejez. Charlie Riebel era un trapecista fenomenal. Pero lo que pasa es que el arte del circo te da la posibilidad de sorprender. Y esto para un payaso es una cosa importante. El hecho de tocar un instrumento te da el coraje de estar vacilando durante diez minutos y después poderlo tocar. Es que no suena esto, tío. Es una mierda este piano. Queda claro, es más antiguo que los payasos y tampoco se puede trabajar así. Actualmente, el payaso goza de mejor salud. Se habla de payaso. Hay algunos buenos espectáculos de payaso. Hay algunos muy buenos. Y por lo tanto, quiere decir que igual es el inicio de un camino que hay que andarlo. Pero que estamos en el siglo finales del XX y el XXI y sería bueno pasarlo, esta frontera, todavía con unos buenos espectáculos de payaso que siempre darían un toque a internet. El personaje del payaso es un personaje naif, está claro. Pero lo del espectáculo infantil, mira, un poco, yo pienso, lo que se llama ahora aquí espectáculo infantil es un espectáculo de bajo presupuesto para como si los niños no fuesen inteligentes. Todo el mundo al suelo, al suelo. Igual que no se hacen espectáculos solo para ancianos, no tiene por qué haber solo espectáculos infantiles. Distinto es de que se hagan espectáculos de cari familiar, pero yo pienso que esto es una mala cosa. Hay mucha gente que tiene trauma porque el payaso hasta que un niño no tiene capacidad de extracción no es posible entenderlo. Y esto pues no ocurre hasta los cuatro o cinco años. Y hay niños que como que los han acercado así y les han impuesto el payaso pues te odian toda la vida. ¡Qué mal! ¡Adiós! Adiós! ¡Adiós! 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 Yo creo que hay un futuro para este personaje, para este payaso, este fantástico personaje y sobre todo que no caiga solamente en la forma, sino que busque realmente en el fondo que hay mucho, 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 mucho que decir. No! No. ¡Adiós! 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 El payaso impactante. El payaso como yo lo he visto, el payaso de la historia, históricamente, con una visión social de las cosas, con este deseo de ir contra la burguesía, ahora se encuentra que su mismo público a lo mejor está diventando burguese. El único público que es la verdad para el payaso hoy día, yo lo veo, es el público de los adolescentes y de los jóvenes. Y yo pienso que si se puede volver a un payaso fuerte y impactante, es conectar con el público que tiene solo la música rock, que no quiere entrar en el conformismo de sus padres, que no quiere el conformismo del espectáculo televisivo de lo que se da y que está un poco huérfano de algo. Soy laico, totalmente materialista y con una visión que todo es posible si queremos desarrollarlo. Y traduzco esto en mi conocida, porque muchas veces me piden, pero usted hace cosas impactantes, usted es un provocador. Para mí, mi provocación es enfrentarme con todo este mundo que es pequeño. Contra un conformismo que parece que lo que es la nuestra realidad, es lo que se ve, es que hay que alcanzar las cosas que son posibles y no pedir la luna. Yo quiero pedir la luna. Yo pido la luna. Hasta dar golpes de cabeza o tirarme huevos o tirar huevos sobre el público. Yo pido la luna. ¡Una mierda! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Dico! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡¡Viva! ¡Hasta luego! ¡Vaya hora! ¡Hasta luego! ¡Vaya hora! ¡Hasta luego ! ¡Alaumbera! ¡Hasta luego! Por encima de todo yo creo que hacer reír es una de las cosas más bonitas que puede pasar y cuando ves a la gente que a través de tu trabajo ríe y sonríe y se transforma un poco otra vez en ese niño que todos llevamos dentro, pues es la satisfacción mejor que puedes tener, creo que a la gente del espectáculo definitiva, lo que acaba buscando al final, al final, al final es el aplauso y como un reconocimiento a esa pasión, a esa entrega y a esas ganas de convertir el mundo. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Ay, cómo hago, mi pobre, mi pobre! ¡Dio santo, mi pobre, por sobre todo cuando tiene un papel y se pone el tramo de oficinas! Yo hacía un número con un compañero que se llamaba Fru. Él fingía estar muerto. Yo, entraba en la pista. ¡Fru, fru! ¡Mi comer! ¡Fru, fru! ¿Dónde estás? ¡El mío fratello! ¡Pero dónde estás! ¡Fru, fru! ¡Má no los hay! ¡Dijo el director! ¡Fru, fru! ¡El túo mío! ¡He muerto! ¿Morto? ¡Si tiene que devolverte unas salsichas que le presté! Además, ha llegado el momento de hacer nuestro número. ¡Es la hora de nuestro número! ¡Va, vente, va, vente! ¡Va, vente! ¡Va, vente! ¡Va, vente! ¡Va, fru, fru! ¡Qué por! El payaso está totalmente asociado con los niños. Esto depende de los sitios es más, depende de los sitios es menos. Esto es un error, un error cultural, pero que lo hemos llevado, pues bueno, los mismos payasos somos un poco los culpables. Y hay payasos que son los que a mí me gustan y él es el payaso por excelencia, que es el payaso que se dedica al público. Y no hay edad. ¿Es ella? Sí. ¿La misma aspiradora? Sí. Bueno, va tú, si hay que serlo, cuanto antes mejor. Yo reduciría payaso a un querer comunicar desde el humor cositas muy simples, muy limpias, donde ni madre, ni novia, ni hermana se tengan que sonrojar. Y que aunque las risas no sean carcajadas, que una simple sonrisa adorna más lo que has ofrecido que una carcajada que posiblemente en el fondo está ocultando una barbaridad que has dicho o has hecho. ¡Fru, fru! Si todos te esperamos. Sí, si aquí está tu público, tu público, nuestro público, y al público no le podemos fallar. Porque el público, el público es, yo que sé, pero es el público. El payaso no tiene límite, quiere siempre ir y dar al público la sensación que todo es posible. Y que se puede reír de todo. Y igualmente, el reír y la tragedia es muy cerca. Tragedia en el sentido que sabemos que vamos a morir y vamos todos a morir. Pero en el mismo tiempo somos eternos, si lo queremos, porque en el tiempo que nos queda, y aun si son solo dos segundos de vida, si lo vivimos con intensidad y con la idea que todo es posible, estos momentos llegan a ser eternos. Y entonces yo veo en la risa un momento de eternidad. Cuando uno se pone a reír, ya no hay ni pasado o presente o futuro. Es un momento donde la persona alcanza la eternidad. Y por eso, el payaso tiene que saberlo. El payaso es un cazador de eternidad. Un cazador de pequeños momentos de eternidad. Es una broma. Un cazador de pequeños momentos de eternidad. Y solo deseo ser, solo pienso ser, solo amo ser, toda, 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 toda la vida es un payaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!